Ponen a disposición del Ministerio Público del Fuero Común un presunto abusador sexual. El coordinador de los Ministerios Públicos, Víctor Manuel Sánchez de los Santos, nos comenta al respecto. Sí, efectivamente es una persona que está denunciada por abuso sexual en contra de una menor. Este señor se llama Esteban Sacramento Lino, está relacionado a la abrigación previa de 270-2011. Explicó que hasta este momento hay elementos legales para consignar al juzgado penal a este detenido. Sí, ya hay denuncia de la parte agraviada y ya en las próximas horas vence su término y ya se consignará ante las autoridades, esto es ante el juez penal. Además, explicó que la Policía Judicial del Estado ya rindió su informe de investigación de este caso. De hecho, ya nos rindió la investigación correspondiente, donde ya nos entrevistó con varios testigos, con personas allegadas a la menor. Y ya fue que rindieron también su declaración dentro de la abrigación previa. La denuncia de estos hechos fue interpuesta por la mamá de la menor, dice el coordinador de los ministerios públicos. Así es, la mamá de la menor. Ya se está venciendo su término a las 9 de la noche, antes de las 9 de la noche ya será tornado al juzgado penal. Sí, efectivamente allá el ministerio público ha escrito, es el que le va a dar continuidad a la investigación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.